hola qué tal sobrevivientes este smoke y aquí les traigo un nuevo vídeo sobre el last fortress underground si estoy en ese 4 como se preguntarán bueno solo por ustedes solo por ustedes volví a crear otra cuenta la lleve a nivel 4 a menos que es para poder llevar volver a ver el mapa y elegí un servidor de los que están en ese 4 y aquí lo podemos ver hice el salto aquí están viendo el procedimiento de cómo se hace el cambio de servidor esto recuerden que sólo lo podemos hacer antes de llegar al nivel 6 y me pregunta si quiero si estoy seguro porque me va a desactivar el escudo de paz y bueno aquí estamos ya en el mapa del servidor número 5 vamos a revisar de qué se trata ese 4 que como verán sigue teniendo las minas de cristal bueno veamos veamos esto es ese 4 entonces aquí ya podemos ver un poco un adelanto de lo que son los nuevos héroes y bueno tenemos el viaje de temporada las mismas cosas de siempre bueno aquí se puede ver algo de los nuevos nuevos equipos los nuevos set control mental así se llama el set control mental miren y demás lo demás lo de siempre como verán sí 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 y deberíamos tener al final el premio mayor que es la carta de héroes seleccionales ya tenemos eso premio del día final lo mismo de siempre que más y los eventos si es lo mismo de siempre que novedades tenemos vamos a ver el mapa fíjense ahora tiene agua que rodea el territorio todo el mapa está rodeado de agua excepto bueno y están estas esas islas están ahí que tienen nubes en este momento yo no puedo ver nada en ello y estas son las ruinas del edén ya hemos conseguido algunas imágenes voy a colocar aquí ahora para verla porque por el nivel que tengo del centro de control aún no puedo ver el evento de las ruinas del edén pero vamos a ver si acá en las reglas descubrí que algo podemos ver acá están y aquí están las ruinas del edén dice las ruinas del edén están abiertas todos los domingos cuando puedes usar la llave de ruinas para desbloquear su entrada necesita explorar tu camino y repeler la niebla que impregna las ruinas del edén el combate que tiene lugar en las ruinas del edén no resultará en soldados gravemente heridos muchas torres de vigilancia aparecerán aleatoriamente alrededor de las ciudades aquí ya esto no está hablando de las ruinas del edén bueno por lo que lo que puede ver y leer de información que está por ahí en la web las ruinas del edén como decía ahí se desbloquearán el día domingo y van a ser algo así como un territorio de pvp de para peleas player versus player tus tropas no van a morir mientras estén ahí peleando y bueno después de tres veces que te dejen en cero y te teletransporten ya vas a ser expulsado del territorio de las ruinas del edén y no vas a poder a volver a entrar esto debería tener tiene algunos premios se imagina que va a armar algún ranking así que es de eso de eso se trata lo otro que aparece también en ese 4 y también luego lo vi por ahí en la web son unas estatuas de héroes que vas a poder conseguirlas para activarlas al parecer es algo similar al contrato tiene un valor en términos de recursos que hay que usar para la primera y a medida que vas activando una detrás de otra se van poniendo más caras las siguientes pero qué es lo que hacen esto le suben las estadísticas a tus héroes por ejemplo esta que se ve aquí es de carland le sube su fuerza por acá vemos también los datos de qué pasa si activas la de blanche así que bueno esa es otra de las novedades y bueno lo que a todos más les atrae es ver los nuevos héroes para verlos vamos al compendium los nuevos héroes son un vengador que sería este el buccaneer veamos buccaneer payaso salida de daños lanza más fuerte ok tenemos una lanza más fuerte para los vengadores recordemos que en ese 2 el héroe que obtuvimos fue un vengador también ricardo y era un tanque veamos sus skills tenemos la primera es irritabilidad daño individual lanza tres ataques contra un objetivo enemigo infligiendo un 60 por ciento de daño de arma cada vez malicia debilita al enemigo deja una marca de aturdimiento en el objetivo al infligir daño cuando la marca dejada en un objetivo alcanza cinco capas le inflige un 25 por ciento de daño de arma extra y lo aturde impidiendo que realice ninguna acción durante una ronda venganza al final de cada ronda el objetivo enemigo que inflinja el daño total más altos a tus héroes en esta batalla será el objetivo al que golpee el héroe cuando dicho objetivo de infligir daño a tus héroes inicia un contraataque contra él infligiéndole 50 por ciento de daño de arma interesante o sea se podría enfocar en héroes por ejemplo como garland luego tenemos codicia daño individual al lanzar irritabilidad lanza un ataque más infligiendo un 75 por ciento de daño de arma al objetivo y finalmente estreche es un buff individual este no está en inglés todavía esto aquí en un pequeño error de traducción en el juego y ya que dice que cuando recibe un daño mayor al 20 por ciento del máximo de hp que tiene el héroe que se estremece y luego comienza a hacer un 30 por ciento menos de daño pero a la vez toma o recibe un 20 por ciento menos de daño en esa ronda este es bachaneer y el otro es de los salvajes y es este titán monje guerrero es un tanque y escudo más fuerte veamos sus skills golpe de siete lados daño individual causa un 300 por ciento de daño de arma a un enemigo y recibe un daño de arma equivalente al 15 por ciento de la vida actual camisa de hierro buff individual 18 por ciento del daño recibido se deducirá lentamente en forma de sangrado durante dos rondas redención universal cuando cualquier objetivo aliado recibe daño el héroe comparte un 7.5 por ciento del daño reencarnación al lanzar golpe de siete lados transfieren 50 por ciento del daño de sangrado restante de camisa de hierro al objetivo enemigo y eternidad buff individual aumenta efectos de curación y de escudos recibidos en 10 por ciento bueno esos son los dos héroes nuevos que más podemos ver acá menú de eventos no tenemos nada esto es el evento de llamada de héroes para el reclutamiento puntos hacia la cima y bueno no veo el de las minas de cristal yo debe ser por el nivel en el que estoy bueno amigos eso fue la idea fue darles una pequeña exploración de lo que es ese 4 aquí está el mapa edén tiene 1 2 3 4 5 6 accesos tiene tres ciudades que están en torno a él por lo tanto aquí se pueden dar algunas peleas bastante interesantes y entretenidas y veamos qué más va a pasar veamos ya el día domingo deberían abrirse por primera vez entonces estas ruinas del edén y veremos qué es lo que empieza a ocurrir bueno amigos este smoke espero les haya gustado no olviden suscribirse denle like al vídeo active la campanita únanse a nuestro disco el link va a estar como siempre en la descripción del vídeo este smoke que tengan un muy buen día bye bye